La selección mexicana de fútbol baronil empató esta noche 1-1 con Haití de este modo se despidió de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Eduardo Aguirre, a los 11 minutos, adelantó al tricolor, pero los isleños igualaron los cartones 1-1 al minuto 35, por conducto de Ronaldo Damus. De este modo, México apenas sumó un punto para ser último dentro del grupo VIT y clasificó a las semifinales al totalizar 4 unidades, por las 9 que sumó Venezuela.